En el barrio San Pablo de Asunción, ahí observamos en estas imágenes cuando el delincuente llega a bordo de la motocicleta y luego llega al interior de la boca de cobranzas, llegan dos, son dos personas, una de ellas va directamente a la caja donde estaba una cliente y el otro de los delincuentes ya intentando directamente abrir la puerta. Mientras lo lograba, el primero de ellos ya saltaba a la cliente, le despojó de su teléfono celular, era lo que llevaba consigo. La dependiente del local huyó en tanto que el que intentaba abrir la puerta finalmente logró hacerlo, pero se dio cuenta de que ya la mujer había escapado y probablemente recabado ayuda, por lo que huyeron del sitio. Los comerciantes del lugar, no solamente la víctima de este asalto, reclaman una mayor presencia policial ya que este hecho se dio a tan solo tres cuadras de la comisaría 15. Estaba con cliente en caja, y en la cámara, por ejemplo, en el cerrado circuito se nota que llegaron, vinieron así, pasaron ahí, se estacionaron. Nosotros sospechamos que primero quisieron entrar por el portón del costado, como ese estaba cerrado, se bajó la otra persona que estaba con él y entraron acá. Y cuando entraron, yo creo que estaba, bueno, gracias a Dios, estaba muy atenta. Cuando yo vi acá que quitaron su arma, yo corrí hacia el fondo, yo dejé mi caja, y se nota ahí como ellos abrieron mi puerta, pero gracias a Dios no ingresaron adentro. Yo doy gracias a Dios porque yo sé que él estuvo ahí, porque yo estoy con dos criaturas acá todos los días trabajando. ¿Qué se sentís en ese momento? ¿Cómo se te ocurrió correr? Y yo creo que Dios estaba conmigo porque no sé cómo fue. Incluso escuché que me dijo, no corras, me dijo, pero yo no miré atrás. Estamos expuestos a muchas cosas. Acá al vecino ya le asaltaron también dos veces. Y tuvo que poner el cercado ese, el alambre ese. Igual. Y estamos inseguros, no podemos salir. Todos los días estamos con las llaves puestas en el portón. Todos los días. Nosotros no podemos salir. A la noche no podemos salir, señorita. Acá un señor puso una pizzería y constantemente me llama el señor y me dice, señora, mire su cámara, mire su cámara, porque en mi casa está el DBR. Y ya no podemos, no sabemos qué hacer. Tan impotente. Impotente. Totalmente impotente y la comisaría no hace nada. Y no tienen transparency se acertar la idea des트를, damit el trabajo香ro, que suena la atención, a ese allocated para los animales que marchan las y ciudadanos, Elegitosto igualita ser